La Fiscalía General de Jalisco investiga la balacera registrada la tarde del miércoles en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. La agresión a balazos se registró en Boulevard Marcelino Barragán y Río Nilo, a una cuadra del Centro Universitario, entre los ocupantes de una Toyota Atacoma y un vehículo Volkswagen Jetta en color gris que fue abandonado en el sitio. Policías de Guadalajara acudieron al lugar, pero no se reportaron personas detenidas ni personas lesionadas tras este ataque. En el interior del automóvil Jetta se encontraron maches semáticas, además de varios casquillos percutidos que quedaron regados en la transitada avenida. Esta balacera se dio a pesar de que se dijo que se reforzaría a la zona con más policías tras el robo a cuatro estudiantes del Centro Universitario ocurrido la tarde del martes. Señal informativa, Henry Saldaña.